Aprenda a combinar el color verde fluorescente. ¡Comenzamos! ¡Hola Trollano! ¿Qué tal estás? Bienvenido. Hoy vamos a aprender a cómo combinar el color verde flúor. Es uno de los colores más atrevidos y más alegres junto al naranja. Por cierto, ¿quieres aprender a combinar el color naranja? Aquí arriba te va a aparecer un enlace donde vas a poder aprender a combinar ese color. Seguimos con el flúor. Quiero que sepas que el flúor es uno de los colores más alegres y más divertidos. También es verdad que somos pocas las personas que nos atrevemos a utilizar este color en nuestros outfits de diario. Como habrás podido observar, lo que yo he sacado al principio es una bufanda. No os preocupéis porque ya estoy grabando el vídeo y próximamente podrás ver cómo colocaros los diferentes adornos de ellas. Como habrás observado, es en verde fluorescente, un color muy llamativo y muy transgresor. ¿Cómo podemos combinar el color verde flúor? El verde flúor lo puedes combinar siempre con tonalidades más oscuras, como por ejemplo el azul marino. Combina a la perfección. También puedes hacerte outfits en negro, que también combina súper bien. Podrías utilizar también el color beige y, como no, el color blanco. Recuerda que todas estas tonalidades que te estoy diciendo de la casualidad es que son los colores neutros. Es decir, con los colores neutros combinaría a la perfección. ¿Quieres saber cómo puedes combinar otros colores más siempre utilizando de base los colores neutros? Aquí arriba te voy a dejar el enlace para que aprendas a cómo combinar estos colores. Otra de las combinaciones perfecta frente al verde flúor es combinarlo con otros colores flúor. Y tú dirás, madre mía Rubén, eso es totalmente increíble. Pues sí, da la casualidad que el enfrentarlo a otros colores también de la misma tonalidad y de la misma fortaleza va a crearte unos outfits realmente espectaculares. También combina la perfección con tonalidades en morado. Así que atrévete a usar estos colores. Yo siempre lo que aconsejo es que sean tonalidades más oscuras. Es decir, ya que el verde flúor es un color tan llamativo, es aconsejable luego tener tonalidades más oscuras para que pegue el contraste. De esta forma créeme que vas a conseguir que el verde flúor se vea todavía más flúor, más llamativo de lo que realmente pueda llegar a ser. Con rosa también combina a la perfección. Atrévete a usarlo. Con naranja también quedaría bien. Así que a utilizarlo. Quiero que sepas que el verde flúor es un color que pertenece a la gama de los colores fríos. ¿Te gustaría saber si perteneces a la gama de los colores fríos o la gama de los colores cálidos? Esto es muy interesante porque son los colores que darás de lucir cerca del rostro para verte muchísimo mejor. Si quieres aprender esto aquí arriba, te va a aparecer el enlace, sí, sí, aquí arriba. El verde flúor también lo puedes combinar con otra tonalidad de verde. Como por ejemplo el verde esmeralda. También con el verde botella combinaría a la perfección. Y tú dirás, bueno, ¿y lo podría combinar con colores pasteles como por ejemplo el verde menta? Pues mira, como poderlo puedes combinarlo puesto que pertenece a la misma familia. Ahora, una cosa. Si a ti te gusta la combinación que llevas puesta, entonces no hay más que hablar. Atrévete a jugar con los colores. Recuerda que siempre es muy importante a la hora de combinar colores que haya contrastes. Es decir, si tienes colores que pertenecen a la gama de los colores fríos, lo interesante es siempre utilizar el opuesto. En este caso sería con la gama de los colores cálidos. El verde flúor combina a la perfección con la plata y con el oro. Ahora la decisión es la tuya. ¿Cuál es la que mejor te favorece? Recuerda, el plata pertenece a la gama de los colores fríos y el oro a la gama de los colores cálidos. Ahora eres tú el que decide. ¡Utilízalo! Con cualquier gama y tonalidad del color gris combina a la perfección con el color flúor. Así que a por ellos. Si no te atreves a utilizar prendas en color verde flúor, siempre podrás utilizar accesorios. Por ejemplo, las gafas, unos pendientes, pulseras, cualquier adorno siempre vendrá bien. Recuerda que es muy llamativo. No todas las personas os atrevéis a lucirlo. En el caso de querer probar, recuerda siempre menos es más. En este caso, cuanto más pequeño sea el accesorio, eso sí, siempre y cuando sea visible, recuérdalo, podrás lucirlo de esta forma. Vas a ver lo bien que sientas. En el caso del verde flúor, cuando incide la luz directamente sobre él, lo que hace es que todos los colores que están alrededor, inclusive la piel, las convierte en la misma tonalidad. Te lo digo como advertencia. Al tener la bufanda verde flúor como me viste hasta el comienzo del vídeo, que sepas que cada vez que me la pongo, soy la risión, por llamarlo de alguna forma, de todas las personas que están a mi alrededor, puesto que la piel se me ve totalmente verde y parezco un extraterrestre. Estamos hablando del verde flúor, pero te gustaría aprender a cómo combinar el color verde. Aquí abajo te dejaré un texto fijado debajo del cajón de descripciones donde te voy a explicar a cómo combinar el color verde. ¿Quieres aprender a cómo combinar el color amarillo y con ello también el color mostaza? Abajo, en el texto fijado, te dejaré otro enlace para que aprendas a combinar el color amarillo. He sacado a la venta un curso de estilismo e imagen personalizado online para las trollanas. ¿Quieres adquirir el tuyo? Abajo, en el cajón de descripciones, tienes toda la información. Ve a verlo porque te va a encantar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo troyano. Cuídate.